Mientras el mencho líder del CJNG envió un nuevo video con un mensaje para la Guardia Nacional y el abuelo líder del cártel de Tepalcatepec, en donde le pidió a los elementos castrenses no estorbar y pagarles el doble por eso, los sicarios de los Cárteles Unidos lo retaban con nuevos videos patrullando las plazas. Enfrentamientos a balazos entre el CJNG y Cárteles Unidos se suscitaron la mañana del sábado en comunidades de los municipios de Aguililla y Buenavista, registrándose bloqueos carreteros y la muerte de hasta 11 personas, reportan habitantes de la región. De acuerdo con las fuentes, los tiroteos se registraron a lo largo de la carretera Apatzingán Aguililla, entre las comunidades Bonifacio Moreno El Aguaje, Aguililla, y El Tererrero, Buenavista. Allí se enfrentaron a balazos miembros de la Asociación Criminal Carteles Unidos y sicarios del cartel Jalisco Nueva Generación, quienes durante varios minutos se persiguieron y tirotearon en la zona. Un vehículo fue atravesado sobre la carretera Apatzingán Aguililla, siendo quemado por los criminales. En tanto, se reporta que sobre la carretera, del Terrero al Limoncito, quedaron tendidos los cuerpos de siete sicarios, mientras que en cerca del conocido puente de fierro habrían quedado otros cuatro cadáveres. Incluso existe un video que da cuenta de los tiroteos que tuvieron lugar la mañana del sábado, sin que alguna autoridad de la Administración de Silvano Aureoles Conejo haya informado hasta el momento de lo que ocurre en esa zona. Más información en el blog del narco punto com.